Normalmente no se estar poniendo ganadores en las intros de mi video, pero hey, este es un premio super grande, el cual es una sirena mítica, y quiero decirles de que fue recargado esta personita llamada Jester69, fue el ganador principal, después lo encontramos, y aquí estaría recargado 10.800, si, la sirena vale un poquito más, pero ya ves al punto que llegó. A la final decidió comprar una Cucu 9 mítica, y ya está, cada quien lo que desee comprar con los premios que uno se les entregue, simplemente quiero decirles felicidades, y para todas las personitas que quieran participar en futuros eventos, pueden hacerlo simplemente comentando y dejando un buen me gusta. Así que nada, vamos a comenzar ya con este video, hay dos noticias buenas para el día de hoy, las cuales he venido a dártelas, o por así así lo he venido a tocarlas por encima. Ok, la primera de todas estas es la siguiente, vas a poder obtener, por así decirlo, cositas excepcionales, ya sabes que las cosas excepcionales, pues tienen por así decirlo, cierto detallado diferente, se ven más bonitas, literalmente no son como las cosas azules, verdes o plomas, que son una cagada. Y también hay muchas moradas que son feas, vamos a ser honestos, pero pues bien, ¿qué sucede? Que ahora están sacando cajas fuertes, y en las cajas fuertes las puedes adquirir con boletos desde plateados, color cobre, color dorado, y bien, al punto que quiero ir o al punto que quiero llegar, ¿vale la pena o no vale la pena gastar tus tickets aquí? Pues mi amigo, quiero decirte que te aseguran una excepcional, hagas lo que hagas. ¿Vale la pena? Yo creo que sí que vale la pena, ya que literalmente yo no tengo boletos ahorita, obviamente no tengo boletos, pero si lo estuviera pudiera gastarlos aquí, ¿vale? Y ya te digo que un tiro de estos puede sacarte una Fennec, bueno, que no es una Fennec, que la confundí por no ver bien el nombre, pero es una Mac con tambor, que ya te digo, los diseños excepcionales, pues no son iguales a los demás, porque son ya como variantes, simplemente que no brillan, ¿vale? Si brillaran ya fueran legendarios algunos modelos excepcionales, pero sí, hay algunos que son feos. Bien, entonces pues chicos, quiero preguntarles a ustedes, ¿vale la pena o no vale la pena estas cajas? Comenten aquí abajito y recuerden que son dos eventos, vamos a tocar el otro ya mismo. Así que nada, vamos a ver las recompensas, si vale la pena o no vale la pena, es una Mac, una M2, también tiene un traje aéreo con la misma silueta que yo ya les mostré este camuflaje, después les voy a mostrar cómo se ve un poquito más en primera plana. También tenemos una moto, una moto mami, también tenemos un bate, oye, todos tienen el mismo diseño que es el Ford Princess, Duolingo, digo, Duolingo está afuera con una camioneta, chicos. Entonces pues chicos, una vez más, ya depende mucho de ustedes si es que piensan que vale la pena o no vale la pena. Según el mío al parecer, ¿tiene relleno esta ruleta? Yo creo que sí, que esto es más para alguien que juega Battle Royale. Si alguien de Battle Royale me puede literalmente decir si vale o no vale la pena, estaría muy agradecido aquí abajito en los comentarios. Y bueno, les he mostrado todo. ¿Le vas a tirar Dimitri tanto que haces un video y nos muestras? Pues honestamente yo prefiero no tirarle, ¿vale? O sea, no planeo comprar para darle tiros, pero si hay alguien que le guste la mag y quiere obtenerla, puede tener unas buenas posibilidades aquí con boletos y todo eso. Ok, ahorita voy a mostrarles el arma en sí, cómo se ve, ¿vale? El diseño o lo que sería el camuflaje, pues sería igual a este. Bueno, es el mismo literalmente. Se llama Four Prints, que creo que lo estoy nombrando mal, pero a Chile vámonos al siguiente evento para saber su nuevo evento que ha llegado a Call of Duty Mobile. Ok, lo siguiente que tenemos en Call of Duty Mobile es la ruleta de cartas. Estas ruletas de cartas son fuera del juego, obviamente en una esquina del juego está este apartado, donde tú puedes obtener una de estas recompensas dándole tiros, obviamente. Pero, ¿cuál es la ventaja? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena, Dimitri? Cuéntanos ya. Pues bien, yo te quiero decirte que sí que vale la pena, pero, 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 depende si te gusta o no la ruleta. Y la recompensa final. Yo te soy honesto, un Swarfish no es el mejor arma que desearía como una legendaria. Pero obviamente el personaje legendario, por otra parte, bueno, no legendario, el personaje excepcional, no se ve nada mal. Bien, estas ruletas te valen la mitad del precio que te haya costado en una tienda, bueno, en las ruletas normales. Si en la India valen 5.000 Cog Points, pues aquí te puede estar valiendo unos 25, 30 dólares, más o menos. Si en la versión global, digamos en la versión principal, donde los precios están intermedios, te vale 10.000 Cog Points una ruleta, pues aquí te estaría valiendo unos 50, 60 dólares, ¿vale? Y lo mismo para la versión europea, si cuesta 150, 200 dólares, pues te costaría aquí unos 100, unos 80 dólares, por ahí. Así que ya depende mucho de ustedes, ¿les gusta o no les gusta lo nuevo que ha traído Call of Duty Mobile? Que en lo personal todo esto es de paga. Y hablando de paga, me he olvidado de comunicarles algo muy, pero muy grande. Y es de que este video está siendo patrocinado por Mark Epsans. Y antes de que te vayas o corras de la publicidad, espérate un momento, déjame decirte algo muy importante. Las personitas que nos dieron esa sirena mítica son los de Mark Epsans. Y si tú recargas con ellos, pues van a estarte dando, o bueno, vas a tener la oportunidad de tener una sirena mítica para ti por haber recargado. Aparte también de que si traes un amigo y compran con ellos, pues también te van a dar descuentos muy, pero muy locos. Ya está, así que si deseas comprar o si deseas comprar alguno de estos eventos, ve y hazlo y apoya un poquito en el link de abajo de la descripción. Ahora sí, de momento, yo me despido. Espero que les haya gustado toda esta review, bueno, noticias nuevas de Call of Duty Mobile. Sé que hay nuevas cositas como filtraciones, pero siento que no vale la pena hasta que no llegue más información. O no estemos cerca de la siguiente temporada. Que creo que recién hemos empezado una o dos semanas, una semana exactamente tal vez, de esta temporada. Y ya está filtrándose todo la siguiente. Así que nada, de momento yo me voy y los veo en un mes. Es broma, los veo mañana en un nuevo video. Bye. Muchas gracias a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes he podido seguir trayendo contenido todos los días. Gracias a todos los miembros de este canal.